Desde hoy inmigrantes sin documentos legales en el país pueden solicitar citas para obtener licencias de conducir, esto en Connecticut. Este es el décimo estado del país en poner en práctica medidas como esta. Las licencias se entregarán a partir de la primera semana de enero y desde New Haven, Alex Roland nos explica el proceso. Desde muy temprano varios residentes indocumentados de Connecticut dieron sus primeros pasos a lo que doña Carla llama un cambio de vida gracias a que podrán obtener licencias de conducir a partir del próximo año. Me cambia totalmente para todo, en primer lugar manejar, para estar segura. La ley que fue aprobada en mayo del 2013 permite que desde hoy los interesados que no tengan un historial criminal soliciten una entrevista con el departamento de vehículos motorizados vía internet como un primer paso para obtener la licencia. Por eso acudieron a la iglesia Santa Rosa de Lima de New Haven donde leyeron detenidamente los requisitos y donde voluntarios ayudaron a varios solicitantes. Es que a través de línea hacen su cita para ir a tomar el examen escrito. Si pasan el examen escrito, felicidades. Les van a confirmar que van a recibir su permiso por correo en 30 días. No se los van a dar al instante. Los documentos que deben presentar los interesados son una tarjeta bancaria, la matrícula consular o pasaporte y un recibo de cuenta de luz, celular o servicio público, demostrando que llevan más de 90 días viviendo en Connecticut. Aunque la licencia de conducir no servirá como identificación federal, algunos beneficiados dicen que con la medida ganan todas las partes y habrá más seguridad en las carreteras. Es beneficio para el estado porque mucha gente podría registrar, podría asegurar su carro y las compañías de seguro tendrían mejores beneficios, mejores entradas económicas. Aproximadamente 65 mil personas indocumentadas podrán obtener la licencia de conducir gracias a esta ley que entrará en vigor a partir de enero del 2015. Desde East Haven, Connecticut, Alex Roland, Univisión.